Sigue sin detenerse la violencia allá en Zamora, Michoacán, este fin de semana, pues de nueva cuenta va a estar de nuevo en la lista, va a ser un número más de homicidios en una de las regiones ya más inseguras, se podría decir de toda la región, ya del estado parece que ya está en número uno, y podría estar en la región disputándose con Celaya y otro, por ahí otra parte del Bajío, pues ya ni en los negocios, si tú vas a reparar tu auto, si tú vas a comprar tus papas con la vendedora de frituras, o hasta en una barbería como en este caso, ya no es seguro, o sea, ya no existe, y si le dices a la gente que haga algo, no lo va a hacer, entonces, pues, vamos a ver qué pasa, porque nosotros cuando damos las noticias no lo damos por morbo, o para llamar la atención, o para generar nuevos suscriptores, no me interesa eso, y se los vuelvo a repetir para que cuando pongan algún comentario, no me lo han puesto, de hecho, como que pretenden hacerlo, pero a mí no me van a intimidar, yo lo voy a hacer por una causa justa, una causa social, por la gente de Zamora, por la gente buena que existe, que esa es su mayoría, y que le tienen que pelear a estos delincuentes, por ahí me salió un tipo, este, con sus argumentos todos fuera de lugar, como si yo me guiara por cuestiones de levantamientos armados, no, no déjense de payasadas, yo los voy a bloquear en automático, no los tengo que leer, ni tengo que discutir, nada más de una vez les aviso, evítense esa situación, porque de todas maneras, no van a aparecer en mi canal, pues, pistolero, llegó a irrumpir en una barbería, y valió a dos primos, uno murió desafortunadamente, esto fue en la colonia Jarnés de Catedral de la ciudad de Zamora, donde uno de los agredidos perdió la existencia, al momento que recibía atención médica, el otro, pues, se encuentra todavía hospitalizado, esta es la imagen, según la información de la voz de Michoacán, dos primos que se encontraban en una peluquería y barbería de esa ciudad, fueron atacados a balazos donde uno de los agraviados falleció cuando recibió atención médica y el otro se encuentra hospitalizado, el agresor logró escapar a bordo de una bicicleta, fíjense nomás, según la versión que aportaron algunos testigos a las autoridades, el hecho se registró la tarde del domingo en un negocio que está ubicado en la avenida Juárez, esquina con Vasco de Quiroga, en la colonia Jardines de Catedral, bueno, nada más apareció así rápido, en el sitio del ataque se trasladaron los elementos de la policía municipal, quienes resguardaron la zona, mientras que paramédicos de rescate y salvamento auxiliaron a los afectados, uno de ellos fue uno de 33 y otro de 36, uno era vecino de la colonia Generalísimo y el otro vecino del Infonavit Palo Alto, este último, pues, murió minutos después debido a las lesiones que presentaba el que tenía 36 años, al lugar llegó personal de la Fiscalía del Estado, quienes embalaron al menos ocho casquillos percutidos calibre 40 milímetros e integraron la correspondiente carpeta de investigación. Esto es bien grave, compas, de verdad, esto es sumamente grave. Déjenme pasar estas y, bueno, ahí lo dejo. La gente de Zamora no sé qué piense hacer, bueno, sé que sería mucho riesgo ahorita que estaba viendo las imágenes de cartel de Jalisco. La otra alternativa que yo tenía era que, pues, entre los negocios, entre los vecinos, se pudieran estar haciendo vigilancia. Tampoco es irla a pelear a cartel de Jalisco a los Viagras, pero sí a los tecatos. Entonces, mientras no lleguen fuertemente armados ahorita los que tienen armas de alto calibre, pero si ven a un tecato y obviamente sospechan que algo va a pasar, se inmediatamente reaccionar y detenerlo porque la policía no lo va a hacer. También la instalación de cámaras de seguridad creo que sería lo adecuado y que entre todos se cooperaran. O sea, es muy difícil si la gente, pues, es indiferente y no le interesa lo que está pasando, lo normaliza. Creo que esta ciudad va a ir para abajo y creo que se va a convertir como en Aguililla. Ahorita Aguililla está pasando por una situación verdaderamente lamentable. Zamora podría desaparecer en cualquier momento. Hay que recordar que es un importante corredor del Bajío. Pertenece también a esa región norte en donde puede conectar la zona de Guanajuato con la zona de los puertos de Lázaro Cárdenas, bueno, hacia el sur, sobre todo por la autopista que conecta a esa región que proviene desde Salamanca, bueno, desde la parte de la autopista de Occidente, pasando por Morelia hacia la autopista Siglo XXI y llegar a los puertos. Estos cabrones quieren conectar para su trasiego de droga o de otros actos ilícitos que pretendan. También entiéndalo, gente. Ustedes pueden perder mucho porque todo, míense, negocios como este, los negocios del taller mecánico, de una vulcanizadora, pueden perder. Hay negocios que hasta podrían ya estar cerrados y la gente no lo menciona porque prefiero ocultar esa información. Y agradecer a La Voz de Michoacán y entre otras publicaciones que se mencione lo que está pasando en Zamora porque es uno de los puntos medulares donde se está comenzando a acrecentar una situación que se debió de detener hace más de tres años. No lo quisieron ni las autoridades, pero ni tampoco la propia gente. Si saben que tus autoridades no están haciendo el trabajo, tú lo tienes que hacer en el sentido de vigilar, de ayudarte entre los vecinos y tratar de que, por ejemplo, por lo menos la policía municipal se coordine con el pueblo y si no, pues hacer las autodefensas. Que eso también, yo entiendo, tienen ese problema todavía de que no pueden, que tienen miedo que se infiltren. Bueno, ustedes son más inteligentes y pueden detectar a infiltrados. No creo que la gente sea, pues, torpe o tenga alguna falla. La verdad, no, no creo que sea así. Y no tienen por qué tenerlo. Pueden detectarlo fácilmente. No sé por qué esa falta de confianza, esa falta de, pues vamos a decir, los llamados actos de fe. Yo no entiendo qué les ocurre, qué es lo que están pensando. Yo no quiero imaginarme que son gente que, pues, se siente amordazada o un cliente con miedo. Yo creo que no toda la gente es así. No, tampoco les estoy diciendo háganse los valientes y vayan a enfrentar al Mencho o vayan a enfrentar a Nicolás Sierra Santana o vayan a enfrentar a Don José o al Chito Cano o a cualquier otro, ¿no? O a cualquier otro lugar teniente de algún grupo narcoparamilitar. Es blindarse. O sea, ustedes se tienen que blindar. Uno no va a ir y los va a rescatar como si fuera Emiliano Zapata o Francisco Villa o Francisco, bueno, Francisco Embadero, pero no hizo nada, pero... O Felipe Ángeles, ¿no? O sea, no, 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 no somos... Ya no estamos en esas épocas, ¿no? De Libertadores, ni Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, ¿no? Que, pues, no, Michoacán tiene arraigado situaciones de rebeldía, pero, pues, ya se les olvidó. Ahora tienen que hacerlo a su manera. Y, obviamente, bajo la ley. Nadie... No tienen que hacerlo bajo la ilegalidad, porque si no, pues, saldría de igual forma como lo que hacen los cárteles. En fin, ahí les dejo, aunque sea esta reflexión. Les dije que iba a hacer una transmisión, pero, pues, a ver, porque también es muy cansado estas notas y vamos a ver qué alcance se tiene. Saludos, compadres. Aquí lo importante es la vida de la gente. Nada más.